El corazón que tenía, cómo luchaba, cómo se desmarcaba, gol que tenía, gol que metía, era un fenómeno. Lo que quería el Atleti, que es lo más importante de todo. Quería el Atleti, pero vamos, a más no poder. Y se conectaba con el público. Es un jugador que ha tenido hasta un talonario en blanco y no lo ha llegado a firmar con ningún equipo. Que era muy guapo. Y para mí ha sido uno de mis grandes ídolos y uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el Atleti Club de Bilbao, eso es seguro. Como Julen Guerrero, poco sabrá ya que ya, hoy en día. Las jugadas que hacía y que era lo mejor que había para mí y lo mejor que existía en el fútbol del Atleti Club de Bilbao. Hablar de Julen Guerrero en Bilbao es hablar de poco menos que de una divinidad. Probablemente uno de los jugadores más talentosos de la historia de Lezama y a la vez más fieles. La verdad es que yo siempre he tenido claro el quedarme en el Atleti. No era lo que había deseado y en ese aspecto nunca tuve ninguna duda. Mi ilusión era, bueno, pues, pues, triunfar y disfrutar de los colores que había vivido y de los que, bueno, desde pequeño los llevas puestos. Y la verdad es que me siento privilegiado, ¿no? De haber estado tantos años en el Atleti y de haber disfrutado del equipo, de la afición, del campo y, bueno, pues de la filosofía, ¿no? En general que tiene Atleti, que es peculiar. Tuve la suerte de estar en un club que, primero, que cuida la cantera, ¿no? Yo entré con ocho años en Lezama ya. Estaba en el sitio que más había deseado y, bueno, pues muy contento desde el principio de cómo me salieron. Y sobre todo por la comunión también con la afición, ¿no? Que eso, pues, afortunadamente es para siempre y de las cosas más bonitas que me llevan el fútbol, ¿no? Con solo 18 años asciende meteóricamente al primer equipo del Atleti Club. Y gracias a sus buenas actuaciones, su llegada a la selección española absoluta también es fulgurante. En sus dos primeras temporadas marca la friolera de 40 goles entre club y selección. Poco a poco fui quemando etapas hasta, bueno, pues a llegar a la edad de juveniles, que fue un año, bueno, que todo fue muy rápido, ¿no? Porque yo empecé con 17 años esa temporada, a mitad de temporada ya me subieron al Bilbaletti, que estaba en segunda división A, y seguido a la cabra de esa temporada ya al primer equipo, o sea, que todo fue muy rápido. Ya empecé la pretemporada con el primer equipo, las cosas me salieron bien, en cuatro meses, pues, pasé de la sub-21 a la selección absoluta a debutar, o sea, que fue un año, año y medio, bueno, con todo muy rápido, pero bueno, las cosas vienen cuando vienen y como tal, pues, intentas aprovecharlas, ¿no? Una de las principales virtudes de Julen Guerrero era su olfato anotador. Sobre todo en sus primeros años, los dos dígitos solían ser una constante en sus registros. 101 goles en total. Lo difícil sería quedarse con uno, aunque Julen tiene más o menos claro sus favoritos. Quizá os recordas mucho el primero, ¿no? Que es el que has soñado toda la vida, ¿no? Desde que es pequeño, a ver si me prometo un gol en Samamés con la camiseta de Atleti, y ese es un día especial, ¿no? También, pues, bueno, ha habido alguno de alguna clasificación para Europa, que metí contra el Depor, por los que hayas hecho en Champions. Quizá, pues, de los últimos, hubo de una remontada a los Asuna, que íbamos perdiendo 0-3 a falta de 30 minutos, y conseguimos marcar 4-3, e hice el cuarto, pues, prácticamente en el último minuto del partido. El gol 100, que era un gol que llevaba esperando mucho tiempo, porque como los últimos años no participaba mucho, pues, lo esperaba haber conseguido antes, y, bueno, pues, tenía una camiseta preparada, y, bueno, me la ponía en todos los partidos con la ilusión de hacer ese gol. Pero, prematuramente, todo cambió. Y Luis Fernández comienza a sentarle en el banquillo. Tras la marcha del técnico franco-español y con la llegada de Jupp Henkes, que, paradójicamente, había sido el entrenador que le había hecho debutar, queda definitivamente relegado a la suplencia. Entonces, solo tenía 26 años. Aún así, decidió quedarse. Su rol secundario no le hizo perder su condición de ídolo de la afición. Pero tras la temporada 2005-2006, anunció su retirada. Una de las despedidas más emotivas que se recuerden. Pero creo que era el momento de dejarlo, ¿no? Y, por las circunstancias que sean, yo creo que le va a venir bien al atleti y que... que todos vamos a salir mejor. Sí, fue dura. La verdad es que fue dura porque... tampoco estaba nada preparado. Fue de un día para otro. Con muchos sentimientos puestos y... y con muchas cosas vividas, ¿no? Por mi parte, en los últimos años, que al final, pues bueno, la sacas adelante, ¿no? En esa rueda prensa. Son emociones que no puedes controlar. Y hay un poco expresas, yo creo que, sobre todo, el sentimiento que tienes hacia el club y hacia la gente. Ahora, su nueva vida transcurre, aunque pueda sorprender, lejos de Bilbao. Le encontramos en Málaga, con su hijo, estrella del equipo infantil Boquerón. Sí, la verdad es que, bueno, mi hijo desde... prácticamente desde pequeño veía un balón y se tiraba a por él. Y, bueno, eso, con el fútbol, siempre le ha gustado todo tipo de deportes, ¿no? Y su ilusión es poder llegar lo más lejos posible. Y, bueno, pues le intentaremos ayudar en todo lo que se pueda, ¿no? De momento, lo importante es que disfrute, que aprenda, que progrese cada año y, bueno, luego, pues donde llegue, pues ya se verá. Julen Guerrero, uno de los diez jugadores con más partidos y goles en la liga en toda la historia del Atleticlub. Una leyenda imborrable del equipo bilbaíno. Pasen los años que pasen.